Música Deportivo Alacuelense, buena la barrida al final por parte del jugador de Sporting Andrey Mora le queda la pelota, toca con Abraham Carmona por el sector izquierdo Atacando entonces el cuadro visitante, buscando la primera Muy temprano en el partido, el centro de Carmona al segundo palo ¿Quién domina a ese Sporting? El remate de Zurda que llega a gol ¡Gol! ¡Gol! ¡De Sporting! Gol a la Quimén, la reina de las sopas, única en sabor y única con presentación Jumbo, apareció entonces en el segundo palo, en la primera jugada Diego Marín dominó, buscó su pierna izquierda y definió cruzado Nada que hacer para el guardameta, Daniel Velásquez en dos minutos Se pone arriba, cero por uno el Sporting El error en la defensa de la Liga Deportiva de Alacuelense 11 pasos colocando la pelota Da la orden el central, Yerick Mora Le desma pierna a la izquierda Le va a pegar Juan Pablo Le desma, le pegó, portero Tapó, tapó, tapó Alejandro Chávez Y le cometen falta en ofensiva Al jugador de Sporting Será salida entonces para el cuadro del Vinegro La tapó Alejandro Chávez Notable, sobresaliente Todos los adjetivos, si usted le quiera poner al arquero Y cinco, Silvio Primera vez que le vemos este número, ¿no Majo? Perdón, Sebas Bueno, le va a pegar, ya vamos con usted Majo El tiro libre que busque Silvio Rodríguez, segundo palo El cabezazo de Van der Putten Gol 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 De Alacuelense El centro al segundo palo por parte de Silvio Rodríguez Y el anticipo de Santiago Van der Putten Para poner en 18 minutos de la primera parte El gol es a la Quimena, la reina de la sopa Su única en sabores Y única con presentación Jumbo Uno para la Liga Deportiva Alacuelense Van der Putten El pelotazo de Santiago Buscando habilitar a Emanuele Salazar Domino Salazar Metiéndose al área Le puede pegar de zurda ¿Qué va a hacer Salazar? Levanta la cabeza Toca con fuerza El rebate Gol Gol De Alacuelense Apareció Por el sector derecho Emanuele Salazar sacó su marca La marca de Wilber Suárez Tocó hacia el centro Y apareció solo Solitario el número 4 Charles Forsner Para poner en 27 minutos el gol El gol a la Quimena La reina de la sopa Su única en sabor Y única con presentación Jumbo Dos para la Liga Deportiva Alacuelense Uno para Sporting FC Salazar que hace la personal Totalmente El movimiento que hace el dorsal Cuatro es muy bueno Porque viene desde el centro De la cancha Desmarcado No lo toman en cuenta Aprovecha El de los Usar Gracias por ver el video.